Con la novedad de que ya te olvidé y ya no me interesas Mi arte de serte fiel, de besarte en los pies y de estar tras tus reglas Y como la ves y dejamos caer nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocer lo nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso Empresa Los Caballos, la empresa joven de México